¡Suscríbete al canal! A mí me da igual la gente, el número de suscriptores ¿Qué va? Yo no Yo lo hago porque me gusta la moda Me gusta hacer vídeos, editarlos Y luego si lo ve gente o no Pues eso ya cada uno Pero yo qué va, qué va Claro, sí Tienes razón, tienes razón Nada, anda, que llamarme por eso Bueno, venga Hasta luego ¡200! Oye, vosotros ni caso, eh Que ya dirá lo que quiera Pero que los suscriptores son los suscriptores Suscribiros aquí abajo En el botón rojo que es gratis ¡Adiós!